Bueno, he estado aquí ya un par de días y he podido ver como las reinas han tenido la oportunidad de conocer un poquito de la gastronomía de acá de México, compartir. Se ve que han creado una experiencia muy cercana, las ves compartiendo entre amigas, disfrutando, sonriendo, yo creo que eso es lo más bonito. Es una ciudad que ha permitido no solamente encontrar a 127 naciones, pero hacer amistades que van a quedar de por vida y eso creo que es lo más valioso. Tú tomas las riendas de mi Venezuela, estás dirigiendo la franquicia, cómo has visto los cambios que ha hecho la organización trayendo la inclusión, permitiendo que madres compitan, mujeres de todas las edades y tu candidata es parte de esa inclusión que ha promoverse tanto. Sí, bueno, agradecidos por esta oportunidad de ampliar este estereotipo y permitir a tantas mujeres que siguen con sueños y que tienen derecho a segundas oportunidades a intentarlo. Iliana siempre lo soñó, no era posible y cuando fue posible convirtió ese sueño en una realidad y es nuestra primera representante en ser mamá en Venezuela, que va a marcar la historia por siempre. Así que pienso que es una oportunidad muy valiosa, cada mujer es libre de decidir en qué momento emprender su sueño y si esto es parte de su sueño, pues por qué no. A Iliana, ¿cómo la ves ya de cara a los últimos días y a la final? Bueno, la veo emocionada, contenta, satisfecha, porque si bien la concentración son dos o tres semanas, ha sido mucho tiempo para cada una de ellas prepararse, estar aquí y brillar. Así que lo más importante ahorita y siempre se lo repetimos es disfrutarlo. Esto no se repite y sea lo que sea, eso es decisión de Dios y pues está en el camino de que le corresponda obtener ese título, pero Corona y Una, ganadoras son todas. ¿Pudiste hablar con ella ayer luego de la entrevista de jurado y saber cómo le fue? No, no, así supieran porque es la 124 de 127 y fue casi la última que pasó y estaba un poquito demorada la dinámica, la pude ver antes, pero después estoy tratando de verlo ahorita para la jornada. Sí, muy bien. Pues que ha habido Acacia y sabes que en Puerto Rico te aprecian mucho por ser un amigo universo y Venezuela somos powerhouse. Y yo creo que los powerhouse atrevieron a traer la inclusión al certamen este año. Es así, también la candidata a Puerto Rico está haciendo un trabajo impecable, estaba compartiendo mucho con su directora Giselle, quien admiro el trabajo que está haciendo también de formación para todas estas chicas. Y bueno, tiene una candidata guapísima, hermosa, comprometida, que también forma parte de estos estereotipos nuevos, por así decirlo, y que está brillando con una luz propia maravillosa y que tiene pues varias razones. Es una casa que la motivan para seguir haciéndolo. Muy bien.